El Hostal El Gran Voce ofrece alojamientos en pisco y conexión wifi gratuita. Las habitaciones disponen de televisión portable y baño privado con artículos de aseo gratuitos. El Hostal El Gran Voce cuenta con recepción abierta las 24 horas y mostrador de información turística. El establecimiento se encuentra a 300 metros de la iglesia de San Clemente, de la plaza principal de la ciudad y del ayuntamiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com